Voy a dar algunos consejos para que ustedes puedan alargar la vida útil de sus pantallas. Primero, en lugar de guardado, hay que evitar guardarlo en los bolsillos, hay que evitar guardarlo en las carteras o en las mochilas donde está rozándose con, por ejemplo, llaves. El termo mate. El termo que está caliente, llaves que pueden ser como punzantes. El celular siempre tiene que estar en un bolsillo, quizás de una cartera o de una mochila, pero sin nada en contacto. Claro, muy bien. Este es el cuidado número uno, que no todos lo tienen en cuenta, incluso se lo guardan en el bolsillo, en el trasero y si sientan. Entonces, no, esto daña la pantalla del celular, le va quitando vida. Nos vamos al segundo tip de guardado, son tres en total para que tengan en cuenta, tip de cuidado, perdón, protección y limpieza. No hay que usar el celular sin un TPU o funda, como le llamamos, que proteja el celular y no hay que usarlo sin un vidrio templado o el que conocemos como el... Hidrogel. El hidrogel, ya sea mate, ya sea brillante, no hay diferencia, digamos. Pero es increíble cómo cambia la protección, utilizando justamente una protección para el celular, para su carcasa y para la pantalla. Claro, si te caes y te destruye. Totalmente. Y por último, y la tercera que tenemos de tip de cuidado de nuestra pantalla es el ambiente. ¿Cuántas veces nos vamos de vacaciones, por ejemplo, estamos en la pileta y dejamos el celular al sol? Ah, sí. Salimos a correr, lo llevamos así como está esa chica en la mano y la humedad es... Bueno, no hay que utilizarlo en el sol, eso daña la pantalla, incluso también la batería. No tiene que darle el sol mientras en un lugar más fresco y seco esté el celular, mucho mejor. Y cuando vamos a hacer ejercicio, lo mismo. La humedad puede dañar la pantalla y puede dañar un montón de mecanismos, incluso hasta el micrófono, por ejemplo. Claro. Así que bueno, estos son tips. Yo era el de ver al mar. ¿Y? No me anduvo más. Bueno, ahí está, ahí tenés una buena prueba. Creí yo que era sumergible. Yo era el de ver al mar y que se va a dar y no. Y no era sumergible. Y se marchó. No se meta, claro. Bueno, buenos tips porque aparte te hacen ahorrar dinero. Cuando se te cae y se te rompe y es realmente una... Sobre todo los que tienen las cámaras también traseras bien grandes. Exactamente. Esas cámaras hay que limpiarlas con mucho cuidado. Se rayan fácilmente. Así es. Anto, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Por otra buena columna tecnológica. ¿Qué dijo Gisela Campos? ¿Está linda la noche? Está linda la noche para aprovechar, pero vamos a ver cómo siguen estos días. Decíamos 28.8. Mañana, 18 de mínima, 32 la máxima estimada, parcialmente nublado. ¿Y el jueves? 19 de mínima, 33 la máxima estimada. Sigue el calor. 33 la máxima estimada. Aprovechemos.